Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Actualmente dos procesos judiciales se llevan a favor de la niñez, esto porque se han violentado sus derechos. Así lo indicó Luis Méndez, delegado de la Procuraduría. Miren, lo que corresponde a este año 2022, de estas nueve alertas que se han activado, no estoy totalmente seguro del dato, pero creo que son dos procesos los que tenemos judicializados. Tendría que confirmar el dato, pero esto corresponde a que en su momento, al momento de ser localizados, pues o no hay recurso familiar idóneo para poderse entregar administrativamente o porque en el mismo seno o núcleo familiar se ha considerado que se tiene alguna vulneración de derechos a la niñez. El resto de alertas que son desactivadas administrativamente corresponden a casos en los que efectivamente sí procede administrativamente de hacer la entrega a los pares de familia porque no fueron ocasionados, en este caso por parte de los mismos familiares, ningún derecho por lo cual ellos se hayan retirado o se hayan presentado situaciones en las que por dadas las situaciones dentro del hogar, pues ellos hayan tomado la decisión de retirarse de ese lugar. Por consiguiente, pues nosotros como institución, pues hacemos un análisis respectivo, principalmente con el área de psicología, donde se hacen entrevistas y ya se puede establecer si hay alguna amenaza o vulneración de derechos para poderlo restituir a través de un proceso judicial.